Hace poco probamos una de las tarjetas gráficas más vendidas, la RTX 3050. En el video apreciamos que era una tarjeta gráfica buena, no muy costosa y con ciertos atributos que la hacían interesante. No obstante, ese mismo día que la probé, el equipo que me habían prestado tenía una RX 6600. Tarjeta gráfica que también es bastante comercializada, y es que AMD destaca por calidad-precio, eso lo sabemos todos. Lo cierto es que nunca había tenido la oportunidad de probar una de estas, y mi amigo me dijo que sería una buena idea hacer una comparativa entre la RTX 3050 y la RX 6600. Al principio lo estaba dudando un poco, pensé que la RTX se le iba a dar vueltas a esta GPU, y después quedé así. Literalmente por el mismo precio, incluso por poco menos, la RX es mucho mejor, y no lo sabía hasta que la probé. Y más de uno en el anterior video me dejó eso en claro, mientras escribía ese video estaba consciente del poder de la RX 6600. Por eso al final del video dejé en claro que necesariamente la RTX no era la mejor gráfica. De hecho, en el video no dije que lo fuera, solo dije que era la más comercializada, y dije factores que lo hacían interesante. Pero en definitiva, hoy sí vamos a probar una de las tarjetas gráficas calidad-precio. Vamos a probar la RX 6600. Y no solo eso, vamos a compararla con la RTX 3050. Entonces, este video será un tanto interesante. Antes de empezar el video, no olvides suscribirte, de esta forma serás el posible ganador de una poderosa PC Gamer. Eso diré cuando sea rico. Esta es la RX 6600 de la marca Full Safer. Me la prestó mi amigo para este video, y si eres observador te darás cuenta de que es mucho más compacta que la RTX 3050. Esto en parte es bueno. Digamos que por espacio no debemos preocuparnos. Divinamente esto cabe en cualquier gabinete. Aunque es de admitir que la RTX, que probamos en el anterior video, es mucho más atractiva visualmente. Pero esto no es tan relevante. Partamos diciendo que evidentemente ambas manejan arquitecturas diferentes. Por un lado, la RTX usa la arquitectura Ampere, que está orientada a trabajos de inteligencia artificial. Y la RX 6600 integra la arquitectura RDNA2, que es algo relativamente nuevo en AMD. Y es que igual que en NVIDIA, AMD también se suma a integrar acelerador de rayos en sus nuevas tarjetas de video. Por un lado tenemos que la RX 6600 cuenta con 1792 stream processors. Mientras que la RTX 3050 cuenta con 2560 CUDA Cores. ¿Esto es relevante? Pues ya lo veremos más adelante, aunque no está de más decir que los núcleos de la RX pueden alcanzar frecuencias mayores que los de la RTX. En cuanto a VRAM, se puede decir que son lo mismo. Misma capacidad, mismas velocidades y en general son lo mismo. El consumo energético de la RX es mayor que el de la RTX, aunque irónicamente se recomienda una fuente de menor capacidad en la RX. What the fuck. Su precio, por otra parte, es prácticamente igual. Solo que la RX se puede conseguir un poquito más barata. Pero, ¿cuál vale la pena? Pues hay que decir que a pesar de que la RX es un poco más potente, la RTX tiene detallitos que pueden o no ser relevantes para algunos. Como lo es el códec de video, que es potencialmente mejor que el de la RX. Si haces streaming o te dedicas a la edición de video, esto te puede ser de mucha utilidad. Por otro lado tenemos el DLSS, que puede mejorar drásticamente los FPS mediante inteligencia artificial. Pero esto al final no es la gran cosa si tenemos en cuenta que no todos los juegos son compatibles con DLSS. Pero los que sí se pueden aprovechar irán de perlas. Como el Cyberpunk, tenemos los ajustes gráficos en alto y algunos en ultra. Y el trazado de rayos está en demencial. De un lado se estará ejecutando nativamente y del otro se estará usando el DLSS. Estamos sacando el doble de FPS usando esta tecnología. Pero esto es más una muleta para la gráfica. Por otro lado, tenemos que la RX saca FPS más estables con los mismos ajustes gráficos, sin DLSS y nada de por medio. Puro músculo. Aquí estamos viendo bastante potencial de parte de la RX. Tenemos malditos 31 FPS con el trazado de rayos en ultra. Esto con una gráfica de 200 dólares. Un detalle a tener en cuenta, ya que estamos hablando de precios, es que ambas tarjetas gráficas se consideran gama de entrada. Esto para muchos puede ser una bofetada en la cara. Pero esto no se debe a que sean deficientes, porque se puede ver claramente que no lo son. Más bien, en comparación de sus hermanas mayores, estas no rinden igual. Ni de cerca. En todo caso, la RX es mejor en casi todo, prácticamente. Su diferencial de rendimiento lo podemos simplificar en el 3DMark. En donde tenemos un diferencial de 1261 puntos a favor de la RX. Tal vez es de admitir que el sistema de disipación de la RTX es mejor. Dándonos en ocasiones hasta 6 grados de diferencia con respecto a la RX. No suelo decir directamente que este producto es mejor que este otro. Prefiero siempre tratar de ser equitativo. Ver lo bueno y lo malo de ambos. Pero en este caso en concreto, veo una respuesta bastante sensata. Y no hace falta hacer más pruebas para saber que la RX 1600 es mejor que la RTX 3050. Más potente y económica. Falta ver que la calidad de sus integrados sea lo suficientemente buena para otorgarle una larga vida. Pero de momento no me he topado con rumores malos sobre esta GPU. Ya que llegaste hasta aquí, déjame saber en la caja de comentarios qué tarjeta gráfica prefieres y por qué. De hecho, si la tienes, cuéntanos tu experiencia con ella. De esta forma incentivarás a comprarla o no comprarla. Tú tienes la última palabra, estaré atento a ello. Y antes de terminar el video, comentarte que tengo una meta muy gorda. Y es llegar al final de este año a las 3000 subs. Es algo bastante loco, pero con tu ayuda puede ser posible. Por eso, si te gustó este video, puedes dejármelo saber también en la caja de comentarios. Con esto me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.